¡Tiene que estar filudo! Aliste los cuchillos para cortar este delicioso plato. Acá ya huele a Navidad. No espere más y cumpla ese antojo. El calentado. Lo que nos sobró del calentado lo llevamos a hacer. Es más rico de todas maneras. De todas maneras. Porque hoy en Reporte Semanal adelantamos la cena navideña. Jugoso, con bastante sabor. En la que el protagonista es el pavo. Si está rojita es que está salida. Está completamente salida. Así es. Si usted tampoco se aguanta el antojo para comer un rico pavo antes de Navidad, puede venir aquí a la cuadra 14 de la Avenida Garzón. Donde miren, tenemos una mesa navideña todo el año. Un pavo a la leña horneado lentamente para extraer todo su sabor. Acá ya huele a Navidad. El protagonista de todas las navidades siempre es este pavito tan rico. El pavo a la leña es un pavo horneado, pavo de la casa, jugoso, crocante y aquí tenemos pavo todo el año. Es decir, celebramos Navidad todo el año. El pavo navideño no solo se come en plato, también en sándwich. Así que saque filo a sus cuchillos de cocina. Hora de cortar. Ah, espera un ratito, hay que sacar filo antes de poder filetear. Ok, está bueno. Dios, tiene que estar filudo, bien filudo el cuchillo para que pueda correr. Debe hacerse en modo de como si estuvieras cortando jamonada, deslizando el cuchillo que solamente ingresa hacia la carne. El pavito se corta en jugosas lonjas. Importantísimo es que guarde el juguito del horneado para el infaltable calentado. Hemos fileteado la parte de pecho para poder agregar el jugo que hemos horneado, lo que se ha segregado de todas las carnes del pavo y con ello lo vamos a ir mezclando. Y digamos, ¿este pavo cuántos kilos tiene? Aproximadamente tiene algo de 12 kilos. ¿Y para cuántas personas al tás? Aproximadamente para 60 sándwiches. ¿60 sándwiches? 60 sándwiches. Es más, en Navidad si te queda tienes sándwiches... Desayuno va toda la semana, va todo enero. Para toda la semana, va todo. Para variar un poco y darle un sabor diferente al pavo, este local ofrece el Club Pavo con jamón, queso y tomatito. El Club Pavo es una variante del Club Sándwich que lo hemos preparado de tal forma de que sientas el sabor del pavo horneado, pero a su vez también le acompañas con tocino, con jamón, con queso y puedes acompañar tranquilamente con un chocolate caliente a base de cacao con leche entera, toques de canela. También puedes acompañar con un jugo, ¿por qué no? Un jugo de lukma, como es el que estamos viendo. Así que busque cualquier excusa, ¿por qué? ¡Celebramos Navidad todo el año! Nuestra ruta navideña nos lleva a Surco, donde el chef Ricardo Chilcón comparte sus secretos de cocina para esta Navidad. Entonces lo que vamos a hacer es un marinado criollo, donde tenemos ají panca, tenemos una mezcla de especias, pimienta, comino, un poquito de anís estrella, cebollita, vino blanco, salsa de soya, aceite de achote, que es lo que da ese color. Tiene que ser un ají panca que hagamos acá en casa, no el que compramos a veces porque viene un poco aguado, industrializado. Todo se licúa hasta que agarre una consistencia cremosa. Listo. Ay, sí huele a la ají. Claro. En este caso yo suelo usar guantes, ¿no? Porque es un poco, va a ser un poco más sencillo en realidad. Pero lo pueden también realizar con un pincel de cocina o una brocha. Claro, y como está espeso ya no se chorrea. Así es, esa es la idea. La sazón Ricardo la heredó de su mamá, quien compartía todos sus secretos de cocina peruana en un antiguo restaurante que también funcionó en este local hace 20 años. Tú no tienes mucha razón en compartir tus tips, ¿no? En otras lugares dicen, no, la receta secreta. La idea en más que todo la cocina es poder compartir esos tips. Pues para mí es compartir, ¿no? En sí hay muchos secretos de esta cocina, de este restaurante que me las dejó mi madre, ¿no? Y de ella he podido aprender mucho sabor criollo, muchos temas de marinados peruanos. El chef cocina con la misma pasión y ofrece la opción de cena navideña bien peruana. ¿No? Para empezar tenemos, bueno, nuestro pavito con nuestro marinado criollo que les enseñé. Tenemos este pastelito de papa, que yo le pongo de nombre un pastelito de papa andino, porque tiene papitas nativas. Tiene papa nativa guairo macho, cacho de toro, papa guairo normal. Por encima tiene una capa de quinoa crocante, ¿correcto? Y por, en cada base tiene una cremita de cebolla caramelizada con un toquecito de crema de leche para que le dé esa cremosidad, ¿no? También hay una opción más saludable para acompañar al pavo. Le hemos colocado unos frutos secos garrapiñados con un poquito de caramelo. Y esta, la vinagreta de acá, de la liño, la hemos hecho con una miel de picarones, ¿no? Que nuevamente encierra todo el concepto peruano. Claro, en lugar del honey mustang. Así es, ¿no? Y no tiene nada que envidiarla en realidad porque el sabor es muy bueno. Lo hemos hecho con miel de picarón, aceite de oliva, un toquecito de mostaza de billón, vinagre y queda buenazo. Y otras infaltables guarniciones en versión 100% peruana. Solemos comer el arrocito árabe, pero este es arroz peruanito. Sí, se podría decir que este es un arroz que lo hemos infusionado con maíz morado, correcto, con la chicha tradicional. Y tiene un poco de vino tinto y aceitunas de botija que lo hemos salteado con aceite de oliva. Y bueno, vamos a encontrar texturas, almendras tostaditas, cabellito de ángel frito. Lo que tiene encima son nueces ralladas que parece quesito parmesano. Y por último tenemos nuestro puré de manzana, que es un puré bien cítrico. Tiene maracuyá, tiene mandarina, naranja, tiene mantequilla y es un puré súper seducito. Entonces tenemos una mezcla de todo, saladito, un poco dulcecito, saladito y nuevamente dulce y el pavito que encierra todo. Celebra esta Navidad en el restaurante Lima. ¡Qué! ¡Qué! El año pasado se vendieron un millón setecientos mil pavos en Navidad. Y en esta oportunidad hemos llegado a una de las granjas ubicadas en Lima para ver todos los controles de seguridad que tienen por estas fiestas. Nos pusimos los implementos de seguridad para ver cómo crían a los pavos que llegarán a los mercados de Lima. Acá ya escuchamos el sonido de todos los pavos que van a estar a la venta en muchos mercados de Lima. Acá hay cerca de siete mil pavos. Hay dos tipos, negro y blanco. Más o menos para que te des una idea, en el país el 90% de los pavos son blancos, el 10% son negros. Se menciona que el negro es un poco más rústico. El blanco generalmente lo usan las compañías grandes y el negro por lo general son crianzas pequeñas. Para una Navidad segura se tienen que tomar todas las medidas de seguridad posibles. Para poder entrar aquí nos hemos tenido que vestir de esta forma, ¿no? Porque estamos previniendo el tema de la gripe aviar y otros problemas que han surgido. Claro. ¿Y les dan medicinas también, antibióticos? Por ejemplo acá, como experiencia, no recibo ningún tratamiento desde que llegó, ¿no? Y eso está muy en relación a la crianza. Un ave que desde el primer día te comprometes a que esté bien, ¿no? Llega hasta el final sin necesidad de ningún tipo de antibiótico. Por ejemplo, el día, ¿no? Ese pavo que ves con el moco que está rojizo, ¿no? Y las curúnculos también, que están enrojecidas. Signo de salud. ¿Le llamas el moco o la cosita que tiene? Sí, así es. Ah, ya, como su naricita. Ajá, correcto. Y así, si está rojita es que está salida. Está bien. Está completamente salida. Así es. Faltan tres domingos y ya es Navidad. Desde ya se siente el aroma de esta fiesta que une a las familias. ¡Suscríbete al canal!